El doctor Manuel Enrique Alejandro Ayala Mora se ha desempeñado como historiador, político, editorialista, catedrático y fundador y ex rector de la sede Quito de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Empecé con un contrato temporal que no tenía nada que ver con la universidad y después de tres meses él asomó con un papel y dijo que la Universidad Andina existía y que sí me quería quedar en este proyecto y creo que ese es uno de los logros de Enrique Ayala, el hacer creer en los sueños y que los sueños pueden cumplirse. En 30 años de estar a su lado y ser su colaboradora más cercana, anécdotas miles, miles de anécdotas de trabajo, de ejemplo de trabajo, de sentido del humor, de solidaridad, de generosidad y realmente faltaría el tiempo para para contar una u otra anécdota. Enrique es una persona de múltiples virtudes. Quiero destacar en esta ocasión sobre todo su gran compromiso con las causas sociales. Él es un luchador por esas causas de la sociedad, por los pueblos, por las organizaciones, por los trabajadores, por los menos favorecidos de nuestra sociedad. Él tiene un compromiso grande también con una tarea educativa. A ella le ha dedicado muchos años de su vida. Su trayectoria se explica en ese gran compromiso por la educación. También se ha destacado de manera muy significativa como historiador, como investigador, como escritor, como un gran divulgador de la historia de nuestros pueblos. En 1972 obtiene el título de licenciatura en literatura y en 1975 el título de doctor en educación por la Condificio Universidad Católica del Ecuador. Luego de mucho esfuerzo, investigación y trabajo, en 1979 obtiene la maestría en Historia Comparativa por la Universidad de Essex. Asimismo quiero destacar siempre esa apertura con los amigos, con los colegas, para generar las mejores condiciones de trabajo en equipo, impulsar e impulsar asimismo importantes proyectos también por nuestro país, por la educación superior. Mi efusivo saludo nuevamente y gran abrazo a Enrique, al amigo, al maestro, al colega que lo llevamos siempre pues muy presente en nuestra universidad y en nuestra comunidad universitaria. Muy merecido este homenaje que ahora le rinde la Ecotec. En 1982 concluyó un PHD en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Cuando era pequeño visitamos con mi familia el Museo de Historia Natural en la ciudad de Oxford donde vivíamos y yo era muy preguntón y como era el Museo de Historia Natural yo le hacía todas las preguntas a mi papá y él no supo responderme muchas de ellas. Entonces, con preocupación le dije a mi madre, ¿cómo es que es historiador y no sabe nada de historia? Por supuesto, luego entendí que se trataba del Museo de Historia Natural y no el Museo de Historia del Ecuador. Ha publicado más de 25 libros, entre ellos varios han sido sobre la historia ecuatoriana y muchos más han sido referentes internacionales de la cultura ecuatoriana. Historiador metódico sabe que el valor de la historia es poder entender el pasado y así construir el futuro. Realmente me emociona muchísimo que la Ecotec le haga ahora este homenaje y me encanta que sea una iniciativa de los jóvenes, de los estudiantes, porque sobre todo Enrique en toda su vida lo que ha sido es maestro y creo que esa es la característica que más le destaca. Todos estos años y de haber sido testigo de la prolífica producción académica de mi padre sobre la historia del Ecuador, creo que me ha convencido, como todos nosotros, de que realmente de eso sí sabe. Quiero también a nombre de la familia agradecer a la Universidad de Ecotec y a sus estudiantes por haber nominado y elegido a mi padre para recibir este reconocimiento. El doctor Ayala ha sido diputado y asambleísta, vicepresidente del Congreso Nacional, pero sobre todo ha sido un referente para la cultura ecuatoriana. Esto es solo un poco de la huella de Enrique Ayala Mora.